Hemos como meta, por parte de lo que es Morena Progresista, terminar estos trabajos ahorita en el mes de marzo y en algunos de los lugares que hemos visitado, que hemos recorrido, nos hemos encontrado principalmente el problema del agua, el desempleo y algo que también nos han pedido, nos han solicitado, es hacer llegar la inquietud sobre la tecnificación del campo. La gente está pidiendo mucho apoyo para el campo, es con lo que más nos hemos encontrado hasta este momento. El estar, claro que sí, en algún, desconozco, por ahí decían que venía para finales de abril, de manera oficial yo no tengo ninguna información, así es, entonces yo creo que cuando ya llegue el momento pues ya se los haremos saber y pues también de manera muy respetuosa se la haremos saber al señor gobernador.